hola chicos cómo están el día a día acá en Chagalainemos está un nuevo episodio de Starling Village y tenemos a una visita qué onda hi there good morning buenos días notice that you've been breaking some rocks open and finding ores me da cuenta que fuiste rompiste un par de rocas y encontraste ores que es como mineral you want to keep the most out of the ore you find si quieres sacar el provecho máximo de lo que sacas en la mina vas a necesitar fundirlo me dice que él tiene un set de blueprint que le sobre y que me lo quiere regalar que no sé lo que es la verdad ahora me dice que aprendí a craftear nuevas cosas y dice que todos estos materiales que encontremos en la mina se pueden utilizar para mejorar o craftear o construir armas y cosas por el estilo entonces dice que cuando junte más material y lo tenga preparado que piense en llevárselo a él para que vaya mejor un arma porque va a ser mucho más fácil una herramienta también entonces vamos a ver qué es lo diferente que tengo según yo no veo nada muy diferente me dice necesito que es esto quince days se enviaria esta plataforma esto se deja en un maple o un oak y hace que la fruta caiga ahí interesante interesante entonces necesito 20 de copper y 25 de stone entonces es una buena opción y aquí tengo ya lo que necesitábamos así que genialmente ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder entregar o sea para poder cumplir el objetivo segundo objetivo que teníamos que era en esta fecha exactamente así que vamos a ver primero las cartas y luego sigamos con lo que dijo me está diciendo que la tienda de que vende semillas ahora vende fertilizante entonces cada vez se están poniendo más especializados por decirlo de cierta forma y eso sinceramente lo hace genial o sea me parece genial que le pongan más ganas como que cambie un poco la historia y mejores cosas en la historia en el paso del tiempo que hay muchos juegos que no lo hacen que mantienen una línea y es repetitivo pero esto parece que va cada vez mejorando aún más y cada como que el personaje tiene su propia historia así que eso lo hace aún más entretenido entonces vamos a ver acá y vamos a llevar este pedazo que nos falta entonces bundle complete dice entonces ya desactive eso y nos van a dar seguramente algún regalo speed grow entonces esto es entonces esto es un fertilizante ok y el fertilizante nos sirve para que crezca más rápido obviamente la mezcla nuestras frutas entonces ya hemos completado eso que es de una temporada hasta el momento al parecer Estamos viendo Ah si le puedo hacer clic Pero el resto Entonces si se dan cuenta Y lo vemos con calma Este es el bundle artesano Quality corpse Entonces aquí A ver Entonces tengo que llevarle 5 de estos Que son quality Que son de calidad El summer Que es el verano Después el Four corpse Y el De animales Entonces Igual hay muchísimo que hacer Muchísimo que hacer Y veamos Que pasó acá abajo Porque acá abajo hay algo nuevo Entonces No sé Y acá dice Hay otra cosa que dice Blacksmith O sea Una barra de copper Que es Ah yo lo dije Bueno Iron y gold oro Plata Y cobre Eso mismo Que vamos a conseguirlo Si seguimos bajando la mina Así que De eso no es tan complicado La verdad Entonces Igual Si se pone la mensaje Estamos recién comenzando Recién Recién Comenzando La verdad que no hemos Avanzado mucho Por decirlo De cierta forma Pero no me parece Que hayamos Avanzado mucho Ah y acá te dice O sea Spring termina acá Este mes Creo Si te das cuenta Spring Primavera O sea Y acá viene Frauen dance El festival de flores De baile de flores Entonces Me lo voy a dar para comer Pero si voy a dejar El fertilizante Y voy a ir un rato A la mina A ver Que logro sacar Voy a dejar La caña en la casa Y el site Eso también Lo voy a dejar Entonces Veamos Entonces como viene la mina Eso lo voy a dejar Eso lo voy a dejar Eso lo voy a dejar Y vamos a Reorganizar El También perro Que la verdad que No he tenido mucho tiempo Para compartir con él Estaba como haciendo Otras cosas Y acá tenemos Un montón Un montón de cosas Un montón de cosas Que hacer Ni siquiera Hemos terminado La introducción Entonces Supongo que Poquito a poco Vamos a ir Logrando esos objetivos No me quiero adelantar A mucho La verdad Ya hemos juntado Un par de materiales Aún Tenemos muchas cosas Que hacer Como les dije O sea Mucho 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 Que hacer La verdad que mucho Este juego Tiene para mucho rato Así que Me voy a rechar Porque obviamente No he hecho Prácticamente Mucho La verdad Como que me estoy recién Aquí matando Con un montón De cosas Que van saliendo Y más que todo Los episodios Que hemos hecho Hemos pescado Hemos plantado Hemos tratado De crecer Como granjeros Y es eso Más que todo Lo que hemos hecho Entonces Ahora vamos a bajar Nuevamente La mina Y nuevamente Vamos a picar A picar A picar Y tratar De sacar Lo mayor posible Pero Lo bueno de esto Que tenemos Harta comida Entonces Estoy como Tranquilo Por eso Así que voy a poder Recuperar Energía Y no quiero Botar la piedra Porque La piedra No sirve Entonces La idea Sería Como que Tener espacio Para todos Los minerales Que saquemos Por eso Fue que Eje un montón De herramientas Y un montón De cosas En la casa Si ya Tenemos Espacio No sé Cuántos De estos O coppers Necesitaremos Para poder Hacer Un lingote Porque Aún no lo sé Pero Pero ¿Qué pasa Hijo de tu mamá? Wow Fuerte 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 Es fuerte Ese si es fuerte Y no me botó Nada Y es bastante fuerte En serio La verdad Que yo soy Muy amante De este tipo De juegos En realidad Muchos De los juegos De simulación Me encantan De verdad Quiero que Me cregué más juegos Jogos de simulación Entonces Ya estoy cansado Así que voy a Comerme Algunas cosas Obviamente Eso nos va A ayudar Muchísimo Así que Súper bien Ya estamos En verde De nuevo Imagínense Así que Más genial No puede ser Aprovechar el día Al máximo Tenemos mucha comida Así que Podemos seguir Oh Fíjense Podemos seguir Bajando Lo voy a Lo voy a Mantener Pegándole Así Porque parece Parece ser Fuerte Y No me botó Absolutamente Nada Se quedó Con todo Su bichito Adentro Es una lástima Pero bueno Ya no tenemos Espacio Para otro Tipo De material Sería genial Poder Tener más Espacio Así que Podemos comer Por eso O sea Por lo menos Creo que Ese sí Te lo va a botar Sí Sí Te lo va a botar Y como queremos Tener espacio Obviamente Todo el tema Así que Voy a comerme Esto igual Y Vamos a poder Llevar Ese otro Pedazo De material ¿No? Entonces Vamos a Darle A esto Esto de acá Tiene copper Así que Creo que Tiene prioridad Ante todo Ahí son piedras Son al azar Podría botarte piedra Como no Podría botarte Absolutamente Nada Así que Nuevamente Voy a intentar Comerme Esto Y vamos a ver Qué es lo que me dan ¿Qué hora es? Son las 2 de la tarde Casi las 3 Es temprano aún Así que Podemos seguir Minando Y avanzando Por la mina Obviamente Con muchísimo Cuidado Ya se despertó Zen Chicos Así que Esperemos que el chico No se porte mal Está ahí No se ha portado mal Está súper bien Uh Entonces Este acá Si es peligroso Eh Les podría decir Que Para mí Este es el más peligroso De todos Creo que el otro No No se No se No me preocupa mucho Entonces Me voy a comer Estos dos Y voy a hacer Slime Loot Pero es un Slime Loot No se Que hará No creo Que alcancemos A bajar Más De esto O sea Realmente No se Si alcancemos La verdad Con el tiempo Y con el espacio Ya que no tenemos Mucho espacio Y esta es Primera vez Que entramos Tan profundo En esta Cueva Y voto algo Miren Fíjense Estoy totalmente Llenísimo De lugar Así que No lo puedo recoger Lamentablemente No pensé Que fuera a votar algo Tampoco el slime Pero Son cosas Que uno no espera Eso de ahí Es comida Así que No sé Si sea Tan útil Recogerlo La verdad Wow 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 Ah Y eso te da Madera Imagínense Que interesante Y necesito Espacio Y no lo tengo Así que La antorcha La voy a poner ahí La madera La voy a votar Porque la verdad Que es lo que más Tengo Es madera Así que No me importa Tanto Esa piedra grande Yo no creo Que podamos Matar Así podemos Imagínense Entonces Voy a meterme A batallar Con ellos Y la verdad Que he sacado Bastante No he sacado Tampoco Pensé Que a lo mejor Sacaría menos Pero no He sacado Bastante Matar Son cajitas Y al parecer Como que se reinicia O sea Cuando tú te vas De la cueva Vuelve a nacer Todo esto De nuevo Así que Es constantemente Infinito Yo no sé Yo no sé Si tenga espacio Para tantas cosas En mi baúl En mi baúl Se me va a comer esto La verdad que me va a quedar bien lleno Con todo esto Pero bueno Cherry bomb Una bomba De cherry No creo No creo Que me encuentre Con más materiales Diferentes Por ahora Por lo menos Lo dudo A menos Que esté equivocado Pero no creo No sé Y voy a aprovechar Y van Ya tengo tiempo Sabiendo que No tenemos que subir Todos los pisos Porque Solamente hacemos Click en la escalera Y nos va a llegar Directamente Al piso Número 1 Entonces voy a Atacar Ese slime Y me envenenó Y eso no es lo mejor Pero Somos guerreros Así que no No hay problema Y Estoy todavía sacando Este material O sea Realmente En esta travesía Porque Es una travesía Hemos encontrado Muchos materiales O sea 24 De cobre Es bastante 122 De piedra Lo bueno De este juego Es que no tienes capacidad Así que Como no tienes capacidad No es un grave problema Entonces voy a Irme ya Porque ya Está tardísimo Así que Voy a matar Este último slime Voy a ir Porque La verdad Que ya Se me hizo Muy tarde Aparte De que Pasé En el horario De tiempo Del video Ya se me hizo Tarde Así que Nada Vamos a dejarlo Hasta acá Chicos Ya saben Suscribanse al canal Comenten Bajo el video Déjenme likes Si quieren algún juego Díganmelo A veces me demoro Un poco Pero lo termino Haciendo Grigiosos Chicos Más que todo Ya saben Que bajo mi bar Hay un link Y se une Te el equipo Le hacen click Los va a llevar Directamente TGN Desde ahí Pueden comunicarse Con ellos Ver si es que Los aceptan En el equipo TGN Si ese Fuera El caso Ya saben No firmen El contrato Inmediato Asegúrense De realmente Estar Contentos Con lo que Para firmar El contrato Y eso Chicos Más que todo Espero llegar Antes de que Esta rayita Cumpla El anochecer Porque De lo contrario Creo que Nos van a robar Si nos quedamos Fuera Así que Eso Chicos Los veo En un próximo Episodio De Strading Village Entonces Subimos a Mining Level 1 Y tenemos Un nuevo Recipiente La Cherry Bomb Y eso es todo Así que Nada Los dejo Cuídense